Es una nueva asamblea multitudinaria, muy concurrida, de los docentes en la ciudad de Neuquén, en la capital neuquina. Tiene que ver dos puntos fundamentales, la defensa de la escuela pública y los temas salariales. Se vienen más días de paro. Queremos que el gobierno le ponga fecha a la mesa que tiene que existir en octubre, que está planteada y escrita en el acta que se firmó a principios de abril, cuando levantamos el conflicto. Esa mesa tiene que discutir salario y esa mesa tiene que discutir el reclamo administrativo que hemos realizado nosotros por el pago del 3% que nos está debiendo el gobierno del mes de julio y del mes de agosto. Y por otro lado, la asamblea ha dicho con claridad que no vamos a aceptar ningún trato discriminativo del gobierno de la provincia. Si se va a pagar 4.000 pesos a los estatales, queremos que se les pague 4.000 pesos en reconocimiento a todos los trabajadores activos y pasivos que tengan dependencia con la provincia entre ellos los trabajadores de la educación. Y por otro lado, se ha planteado la necesidad de un paro para el día 7 de noviembre, que es el día en que se va a poner en marcha en la provincia el operativo Aprender, que se va a evaluar a los alumnos y alumnas del nivel primario y medio en un operativo que pretende responsabilizar de todos los males de la educación a las y los trabajadores de la educación. Por lo tanto, rechazar este operativo es fundamental y para eso creemos que hay que poner en pie un paro. Pero, por supuesto que la asamblea de Aten Capital ayer sesionó con varias seccionales y nos falta el plenario y el conjunto de las otras asambleas, por lo que la asamblea ha votado con claridad el pedido, con carácter de urgente, a la Comisión Directiva Provincial a que convoque asambleas en toda la provincia con el plenario para definir las acciones. En cuanto a la relación con Ate, ¿se han distanciado bastante? Nosotros no nos hemos distanciado de Ate, nosotros hemos planteado un debate con el gobierno de la provincia. En ese marco, incluso nuestro reclamo administrativo fue presentado en el marco del reclamo que venía llevando adelante Ate, porque lo compartíamos, porque marchamos junto con ellos cuando la Comisión Directiva Provincial decía que estaban bien pagados los salarios. Entonces no hay ningún problema con los compañeros de Ate. El problema acá es con el gobierno, que no ha cumplido con el acta.